Quiero estar contigo un poquito, un poquito Tu cuerpo vive mío, pegadito, pegadito Si jugas conmigo, cuidadito, cuidadito Vamos con el ritmo, suavecito, suavecito Yo quiero estar contigo un poquito, un poquito Tu cuerpo vive mío, pegadito, pegadito Si jugas conmigo, cuidadito, cuidadito Vamos con el ritmo, suavecito, suavecito Quiero estar contigo, un poquito, un poquito Tu cuerpo vive mío, pegadito, pegadito Si jugas conmigo, cuidadito, cuidadito Vamos con el ritmo suavecito, suavecito Yo quiero estar contigo un poquito, un poquito Tu cuerpo diría mío pegadito, pegadito Si jugas conmigo, cuidadito, cuidadito Vamos con el ritmo suavecito, suavecito